Mira en sus ojos que no lo puede sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mi ¿Qué va a mirar? Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mi ¿Qué va a mirar? Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor Amor ¿Qué va a mirar? Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor ¡SUSCRÍBETE! Como el sol helare para los dos Que no se pueda hacer mejor amor Como el sol helare para los dos Que no se pueda hacer mejor Como el sol helare para los dos Que no se pueda hacer mejor